Entre los resultados que permiten al municipio Granmense de Llegar hacer sede de las principales actividades por el Día de la Rebeldía Nacional, destacan también los transportistas de diferentes entidades. Tal es el caso de uno de los operadores de montacarga de la fábrica de conservas y vegetales, quien garantiza con alta responsabilidad los traslados de las producciones en la industria. Aquí yo cargo y descargo las mercancías, llevo la materia prima para la producción, saco ya la producción, y la llevo hacia el almacén determinado. Me siento muy a gusto con el colectivo de trabajadores y muy contento con la labor que desempeño. Sobresale también en el empeño de lograr el trasiego de pasajeros hacia las diferentes rutas, sorteando las actuales limitaciones de piezas de repuesto, neumáticos y combustibles, y consigue la estabilidad técnica del ómnibus, uno de los choferes de la base de transporte del citado territorio. Aquí empecé con el tren Bú, después pasé... a mecánico, estuve como mecánico también, después conductor y después volví a manejar. Aquí uno trabaja, todos los trabajos que uno hace, lo hace con amor, y entonces por eso es que todo sale bien. Los transportistas llarenses facilitan el acceso a los servicios básicos y desempeñan un papel fundamental en el desarrollo integral del municipio en medio del entramado socioeconómico del país. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.